Queridos amigos, públicos, mis seguidores, me encuentro aquí en la comodidad Cáurono que queda en esta hermosa ciudad de Guaraz, aquí acompañado con el maestro Ronald Fermín que he venido desde Lima para tener el placer de cantar, gracias a Reynaldo Castro vamos a regalarles unos temitas, espero que sea de su agrado ¡Vamos maestro, empecemos! Esta canción, con mucho cariño, para mi gente de Guaraz ¡Qué lindo paisaje! ¡La suiza peruana! ¡Vamos, dos sentimientos! ¡Dos cervezas, por favor! ¡Solo dos! ¡Para olvidar mis sueños! ¡Dos cervezas, por favor! ¡Quiero olvidar la presión de tu amor! ¡Dos cervezas, por favor! ¡Quiero olvidar la presión de tu amor! ¡Dos cervezas, por favor! ¡Dos cervezas, por favor! ¡Dos cervezas, por favor! ¡Dos cervezas, por favor! ¡No me olvidaré! ¡No me olvidaré! ¡Nos vemos! ¡Dos cervezas, por favor! ¡Dos cervezas, por favor! ¡Vamos a tomar! ¡Con el señor Roberto Maguña! ¡Y para mi gran amiga Rosita, mil amores! ¡Vamos! ¡Ey, ay, ay! ¡Dos cervezas, por favor! ¡Vamos! ¡Dos cervezas, por favor! ¡Cuidado de mi gran tiketín! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! en la luz y ese encuentro me canto de su lado y si yo brindas de su nación no vale la pena que sigas un tiempo y si yo en el arroz que me anillo no solo olvidaré que no es donde otro brindemos amigos mil por el amor de mi vida tus besos de cariño siempre estarán en mi recuerdo brindemos amigos mil por el amor de mi vida tus besos de cariño siempre estarán en mi recuerdo si o no Reinaldo Castro que bonito y para tus amigos y seguidores de las redes sociales me encuentro aquí en mi recuerdo la suiza peruana a pocos minutos de nuestra presentación aquí con el maestro eso que bonito vamos a borrar el camino de la cosa ahora en guaraz ay 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 y donde esta Rosita mil amores vamos a bailar vamos a gozar y quien me dice salud esta es la sierra y la selva saludcito por camas me dijeron que en guaraz toma por camas a ver vamos a ver esta noche como se porta una familia Castro casualidad y con esta canción saludos mil y la gente de Juan me encanta tu amiga Maribel Cabo la luz de su flor con el maestro con el maestro de los 36 años con el maestro de los 36 años con el maestro de los 36 años con el maestro con el maestro Música y con el maestro con el maestro Tú eres catálogo, yo soy soltera No quiero, no debo ser conmigo Vete de mi lado No quiero verte, ya nunca más Mentiré, siempre mentiré Amor al reto, a mi ansia Vete muy lejos, no quiero verte Tranquilita canción Con la naturaleza, de verdad, y la lluvia Que me guste nuestro público en las ovejas, por favor A ver al J, maestro Y el público Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido, a mi ansia Amor de otra, mi ansia Amor de otra, mi ansia Tú eres catálogo, yo soy soltera No quiero, no debo ser conmigo Tú eres catálogo, yo soy soltera No quiero, no debo ser conmigo Música Vete, yo de mi lado Amor quiero verte Ya no voy a Y yo siempre metí Amor ajeno Había sido Mi amor lejos de ti No quiero verte ya no causas Alegrate, vente, vente, vente Vente, vente, vente Vente, 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 vente No quiero verte ya no causas Alegrate, vente, vente Vente, vente, vente Y con esta canción vamos a bailar ¿Y quién me dice salud? Salud pues hombre Vamos a la cervecita Con esta rica lluvia La naturaleza Vamos a reunir Un rato que eres acá Y para Sonido de los momentos de estar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a gozar En el alma de Rona Servil Mi respeto y admiración por los padres músicos Ahí nomás Gracias Gracias Guaraz Por recibirme aquí En esta tierra tan hermosa Gracias Raidardo Nos vamos recorriendo La costa, la sierra y la selva Hoy me encuentro En esta ciudad hermosa Guaraz Con el maestro Ronald Fermín Y los amigos de siempre Renato Castro Y el joven Roberto Maguiña Y también saludo A mi linda gente de Lima A mis seguidores, a mis amigos de las redes sociales Y a esta comunidad Caururo Y al señor Antonio Sidiaco Muy bien Vamos maestro Con esta temita Déjame vivir mi vida ¿Quién me ha ayudado? ¿Quién va a cumplir en esta canción de Fiona? ¿Quién va a ronar? Aquellos recuerdos ¡Vamos! 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 5 5 5 5 5 7 Vamos bailando Vamos bailando Ay, 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 nos vamos bailando Ay, 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 nos vamos bailando Rosita, mil amores ¿Qué dolor me estás causando con tus regalos? Amorcito, quiero olvidarte, pero no puedo ¿Qué dolor me estás causando con tus regalos? Amorcito, quiero olvidarte, pero no puedo Borracho Por tu amor me borracho Por olvidar Por tu amor me borracho Por tu amor me borracho Quiero beber Quiero beber Hasta enlevarme Quiero tomar Hasta enlevarme Por tu amor Quiero beber Hasta enlevarme Por tu amor Salud Salud A ver, pasito a los hombres Chiquito querido Chiquito querido Chiquito querido Chiquito querido Qué linda melodía Rona De los treinta y seis cuerpos Por aquí Chiquito querido Chiquito querido Chiquito querido Muchísimas gracias Muchísimas gracias Salud Ronald Muchas gracias Ya no Bueno, seguimos aquí en la comunidad de Cauroro En esta hermosa ciudad de Huaraz Vamos a continuar con más temitas A ver, Ronald Ya más tarde nos vamos a chequeo Querido Con esta canción Quiero cantar a mi amiga Rosita Mila Pobres Ya nos espera en Chiquito querido Quiero cantar a mi amiga Rosita Mila Pobres Casualidad Mila Pobres A ese encuentro amoroso que tuvimos ayer Casualidad Mila Pobres Casualidad Mila Pobres Tú me gustaste cariñito Es la verdad Casualidad Mila Pobres Casual no fue casual No fue casual Me gustaste cariñito Es la verdad No fue casualidad Y así se enamorará Quiero cantar a mi amiga Rosita Mila Pobres Casualidad Mila Pobres Casualidad Mila Pobres Casualidad Mila Pobres Que nos trajo por mi fantasía Y así se enamorará Casualidad Mila Pobres 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 también puede suceder me estás queriendo, me estás amando te agarro, nunca, nunca podrás casualidades, casualidades también puede suceder me estás queriendo, me estás amando te agarro, nunca, nunca podrás y para mi linda gente de Guadubo estamos aquí en la linda ciudad de Guarac con los amigos de siempre Antonio Ciriaco y Roberto Marinha la familia Castro ¡Eso! ¡Bailando! ¡Bailando! Y para mis amigos Colectivo Transporte Manzanita ¡Bailando! 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 Con el percín ¡Ay, ay, ay! ¡Todavía por cajas! ¿Y no va a ser? ¿Quiere una botella? ¡Una botella, hombre! Bueno. Tomando una cervecita yo te conocí Así borrachita te tragué a mi amor Tomando una cervecita yo te conocí Así borrachita te tragué a mi amor A la medianoche voy a regresar Delante de tu mamita te voy a llevar ¡Ay, ay, ay! Así borrachita te tragué a mi amor Si tu padre y tu madre no quieran Tengo a la medianoche te voy a llevar ¡Salud! ¡Salud, linda gente de Juárez! ¡Salud, señor Antonio! ¡Salud! Si tu padre y madre no quieran más que yo Te diera un abracito de felicidad Llorarás mi ausencia, llorarás por mí Mañana cuando me vayan vuelves a dormir Si tu padre y madre no quieran más que yo Te diera un abracito de felicidad Llorarás mi ausencia, llorarás por mí Mañana cuando me vayan muy lejos de aquí ¡Sal a tu puerta, negrito, sal! ¿Sabes qué? ¡Sal a tu puerta, chinito, sal! Si sabes amar ¡Sal a tu puerta, negrito, sal! ¿Sabes qué? ¡Sal a tu puerta, chinito, sal! Si sabes amar ¡Sal a tu puerta, negrito, sal! Dos de la noche hasta las cinco de la mañana Para Reinando Castro y su familia allá en Lima ¡Ay, ay, ay! Y es como manchita ya Y a humillar que se envíes de las 26 cuerdas ¡Horraba el permín! Reinando Castro Y tu amigo de siempre, Meribel Campó Desde Huánico, aquí en Huaraz Muchísimas gracias